al parecer estoy en vivo si me confirman amigos hay gente conmigo estoy solita ¿cómo están? aquí en esta noche bien fría desde el trabajo transmitiéndoles este tema que llevo estudiando un tiempo y que realmente me pareció súper importante compartirlo con ustedes denme un segundito para compartir el enlace en difusión no me veo en vivo gracias Ángel Tanormita Pedrito Homero Tomás Ederson Juan mi pati se ve un espectro ¿no? es mi rodilla es que estoy en el sillón sentada de manera inapropiada ya déjenme compartir Olvin ¿cómo estás? Reniero un besito era un espectro compartir ¿cómo estás tío? Luis Emilio Claudito Fajardo Buenas noches Jorgito Mister Brooks aquí están llegando todos los amigos hace un ratito atrás como media hora atrás hice un like también en TikTok para invitar a la gente a esta transmisión estamos Adriánita Illich Edgardo Fede Klein Mister Brooks Amigos ¿cómo va a ser la dinámica esta noche? para seguir un orden primero los voy a saludar al iniciar la transmisión luego durante la exposición del tema no voy a leerles los comentarios para no perder el hilo porque luego la gente que lo vea en diferido también agarra este hilo y lo vea de una forma más ordenada y luego al final de la transmisión tengo una lámina con signos de interrogación que es el tiempo que le voy a dedicar a las preguntas eso ya va a ser al final pero igual yo les voy a leer todo el chat al final de la exposición porque solamente me quiero dedicar al tema de repente pasa eso yo lo egito me distraigo me desconcentro entonces al leerles los comentarios me va a suceder eso ahora que estaba revisando que me fue un poquito triste vi como se veía las diapositivas al compartirlas acá en StreamYard y no se ve tan bien y no entiendo qué pasa porque reviso el PowerPoint y lo que yo destaque luego acá al pasarlo se ve todo destacado me pasó también con algunos versículos en hebreo que se me desordenó un poco ahí les voy a explicar cuando vaya pasando las láminas pero igual así como que me deprimió un poquito me faltó el momento del diezmo dice el tío Luis Emilio la pía va a dejar el número de cuenta para que todos depositen si Pedrito mis amigos los moderadores del chat pueden ir ordenando las preguntas para luego pasármelas al final si es que gusta les baja la calidad justamente Normita eso me pasó se ve baja la calidad y además como que se desordenaron lo que yo había destacado y ahí se me pone un poquito en aprietos la situación porque como yo no leo griego compartí versículos del griego entonces había una palabra específica Arjonti que al menos ya sé cuál es pero cuando estaba revisando vi todo destacado en griego y yo dije ¿dónde está aquí Arjonti? pero ya la reconozco bien yo creo que todas estas son señales de los dioses que debo aprender griego Joe Palacios gracias saluditos desde México muchas gracias Pope de verdad necesito la comprensión de ustedes hoy ando sensible gracias mi patita ya llegó Jackmer por su dosis semanal de herejía hijo no somos hijos de Zajastán Jackmer por favor concéntrate y dilo bien no ofendes con hijos del diablismo Zajastán Ramiro saluda desde Ecuador saludos Ramiro tranquila no pasa nada dice Ángel te escuchamos bien que es lo importante si al trabajo me traje el micrófono porque también vi que me escuchaba super mal incluso me traje el cable para conectarlo desde la compu a la internet para tener buena señal porque también me di cuenta que las transmisiones pasadas se me cortaba y no quería tener problema nuevamente con los videos que les voy a mostrar porque tengo dos videos y en la transmisión que hice con Antón los videos que mostré de TikTok se detenían por lo mismo por el problema este de la señal de wifi buenas noches mi Jorgito querido hijo de otra madre así que amigos les parece comenzamos ya van seis minutos de saludarlos gracias por estar presentes en la transmisión de verdad que de corazón les agradezco el apoyo oye go Sandrita Esteban buenas estaré un ratito lo que pueda Esteban luego lo ves en diferido aquí llegó mi Sandrita ella yo aquí tengo en mi reloj los horarios de Siria de todos los países que me gustan en este momento les voy a decir reloj Jerusalén Sandrita tiene las 5 35 de la madrugada gracias Sandrita te ves que estás en el más allá sí y aquí tengo un espectro de rodillas me faltan los audífonos de Normita sí yo creo igual Normita yo necesito ese estilo tuyo gamer amo esos audífonos saludito Juan Fede leer griego no es tan difícil entenderlo es algo más complicado no tanto como el hebreo yo siento que como ya está más firme más compuesto gramaticalmente hablando creo que es más difícil que el hebreo y bueno empezamos compartir presentación como saben esta noche el tema es Moloch aquí les coloque Moloch pero también en el video tempranito les expliqué que en el texto hebreo más bien se debe pronunciar como Moloch y bueno a mi parecer y es lo que quiero explicarles esta noche Moloch es llave entonces voy a agrandar todo esto acá tenemos estas tres consonantes y estas son las consonantes que nos traen problemas en el texto hebreo estas consonantes en un comienzo no tenían vocalización porque ya saben que el texto hebreo recién fue vocalizado con el trabajo de los masoretas eso ya es en el siglo entre los siglos 5 6 7 después de nuestra era después de Cristo hasta pasado el siglo 10 duró varios siglos el trabajo pero antes de nuestra era en edad de hierro cuando comienzan a redactar lo que leemos en la Biblia en el Antiguo Testamento no existen las vocales así que cada vez que nos encontramos con estas tres consonantes que se leen de derecha a izquierda Mem Lamed Jaf en este caso Jaf Sofit eran las consonantes para Rey Melej luego los masoretas le dieron esa pronunciación Melej pero hay un montón de versículos donde nos encontramos estas mismas tres consonantes que ya han sido añadidas sus vocales o sea ya tenemos vocalización pero ese es un trabajo de los masoretas ya cuando nos encontramos con estas tres consonantes podemos leer en la Biblia Hebrea con vocales Moleh Moloj Melej entonces ahí está el desorden ahí está la intriga del por qué sucede eso quién es Moloj qué es Moloj porque a veces se llama Moloj y otras veces se llama Molej son el mismo Dios es un Dios es un ritual estas interrogantes se han tenido por mucho tiempo y a medida que avanzan los descubrimientos arqueológicos avanza el conocimiento entonces lo que en el siglo pasado se entendía de Moloj hoy en día con más avance más hallazgo como le comentaba ya no podemos seguir creyendo lo mismo hoy en día tenemos que analizar estos nuevos puntos de vista vamos a la Wikipedia y buscamos en Google San Google Moloj quién es Moloj y esto nos aparece de la Wikipedia lamentablemente en español tiene más errores que en otros idiomas y qué es lo que nos dice Moloj del fenicio sigue de derecha a izquierda Mem Lamed Hav recuerden recuerden que las letras sofit que leemos en hebreo llegan a aparecer en el cautiverio en Babilonia porque el arameo tenía las sofit antes de eso el hebreo no las tenía entonces leemos desde el fenicio esas tres consonantes en hebreo Mem Lamed Hav y en griego también podemos leer Moloj es un término bíblico dice Wikipedia relacionado con sacrificios humanos el Tanaj condena enérgicamente estas prácticas que parecen haber incluido a niños tradicionalmente se ha entendido que Moloj se refiere a un dios cananeo y es ahí el punto importante que incluso hay libros en los cuales libros académicos en los cuales se mete a Moloj en panteones de Canaan sin embargo desde 1935 los estudiosos ahí ya comenzaron a debatir si este término Moloj se refería a un tipo de sacrificio o también ya que se deletreaba MLK que es lo que leemos en hebreo significa según ellos sacrificio en lengua púnica yo no leo púnico la lengua púnica es la lengua de cartago de los cartagineses existe la controversia si se trataba de una costumbre que después fue condenada abolida con el tiempo según la tradición rabínica Moloj era una estatua de bronce y aquí no solamente según la tradición rabínica luego tenemos en los textos ya greco-romanos esto mismo en cartago una estatua de bronce pero dedicada para los griegos al dios cronos que se supone que era este Baal Hamon Amon que era propio de cartago la deidad principal de cartago junto a su consorte Tanit ellos según estas fuentes greco-romanas si tenían esta estatua de bronce con fuego en su interior pero eso no quiere decir que los hebreos también tuviesen esta estatua o sea lo que estamos viendo ahí al lado es la idea greco-romana de lo que vieron en cartago también hay una confusión la gente cree que esto lo vieron en Canaán que esto lo vieron también por los antiguos hebreos u otros cananeos seguimos lo de abajo en 1935 que eran estas nuevas investigaciones por el investigador Otto Eisfail sostuvo que MLK no era un teónimo sino la denominación de una clase de sacrificio llamado LEMOLEK ¿por qué LEMOLEK? porque más adelante en versículos que les voy a mostrar de la Biblia Hebrea la palabra estas tres consonantes MEM LAMED HAF se le antecede le precede la preposición LAMED para MELEJ A MELEJ eso quiere decir la preposición LAMED entonces él veía en el texto LAMED MEM LAMED HAF y Otto se hizo la idea de que así se llamaba el sacrificio y esto es lo que más me llamó la atención de Wikipedia leemos más al final donde dice MOLOJ era un verbo y no un dios es decir el rito descartaba descartaba por lo tanto la idea de que MOLOJ fuera un dios perteneciente a la cultura fenicia y eso es lo que hoy en día la gente tiene que entender los fenicios los cananeos no adoraban a ningún dios MOLOJ ya que ni en las estelas de dicha población ni en los fenicios de occidente los púnicos cartago se encuentra MOLOJ como un dios los eruditos George Heider y John Day identifican a MOLOJ con una deidad ahí debiese decir atestiguada en Ugarit donde esta deidad según Heider y John Day se llamaba MLK y ahí sale el 2 pequeñito para hacer la referencia al final de Wikipedia cuando aprietas el 2 aparece este libro de John Day del año 2002 que es Yahvé y los dioses y diosas de Canaán y dice que esto aparece entre las páginas 213 a la 215 acá así como muchas de las teorías o de las creencias que se manejan hoy en día son propias del cine en el año 1914 en el cine mudo italiano se estrenó la película Caviria esta película esta película está basada en un libro Salambo dijo no me te apoyan Salambo y la ambientación de esta película es Cartago precisamente en uno de los capítulos del libro Salambo están en Cartago y presencian el sacrificio de infantes con un dios supuestamente el dios crono que tiene una estatua gigante los brazos extendidos las mujeres le colocaban los niños en los brazos los niños rodaban y caían al fuego este dios crono como les comenté anteriormente era Baal Jamón que a él se le hacían estos sacrificios entonces este libro Salambo que es del año 1862 se llevó al cine el cine mudo italiano en el año 1914 la gente hoy en día sobre todo del círculo confesional se hizo la idea de que esto era así y que esa imagen es la estatua que se utilizó en la película y que en la actualidad está en el Museo Nacional del Cine de Turín en Italia él era el famoso Moloc cananeo así que en el año 2019 hasta marzo del 2020 en Italia en Roma se hizo una exposición y esta exposición era para hablar de Cartago el mito inmortal la exposición estaba a cargo de hartos académicos varios académicos pero uno de ellos que para mí es uno de los más importantes el doctor José Ángel Zamora él también tiene muchas colaboraciones con el doctor Gregorio del Olmo porque así como se especializa en los estudios de Cartago también en los estudios de Ugarit y de otras ciudades cananeas entonces a su perfil académico sube este catálogo sobre la exposición de Roma que iba a durar entre septiembre del 2019 hasta marzo del 2020 y lo que llama la atención de todo esto es que durante estos meses es donde hay registros en las redes sociales de videos de creyentes donde ellos dicen que esta exposición con el Moloj cartaginense que era la réplica no era el que está en el Museo del Cine de Turín iba a estar en el Vaticano y que el Vaticano como queda en Roma había apoyado esta exposición que no iba a estar en el Coliseo porque esto está en el fue en el Coliseo en el Parque Arqueológico del Coliseo Romano no estos aleluyos decían en la red que la exposición iba a ser en el Vaticano y que el Papa de cierta manera había salido a confesar que ellos adoraban el sacrificio de niños y con eso ustedes saben todas estas conspiraciones que vienen detrás que beben sangre de niños el adenocromo y todas esas cosas que todas esas bulas que rondan internet y que ahí se quedan pegadas en la mente de la gente así que yo mediante el traductor italiano español tomé esta parte que comenta José Ángel Zamora este catálogo acompaña la exposición homónima montada en Roma en el Parque Arqueológico del Coliseo del 27 de septiembre del 2019 al 29 de marzo del 2020 la más completa y actualizada jamás concebida sobre la civilización fenicio-púnica su expansión en el Mediterráneo sus relaciones con Roma es que realmente Cartago es importante para los romanos ese periodo de la historia es súper importante pero eso también lleva a los académicos a hablar de los mitos en torno a este periodo cartaginense o cartaginés así que en una página de internet de una persona que visitó esta exposición tomé esto porque la persona recibió la visita guiada por el doctor José Ángel Zamora y él coloca lo tomé abajo en amarillo está la página lo tomé y la exposición fue el 28 de febrero del 2020 dice así el pasado viernes 28 de febrero del 2020 realizamos una visita acompañados por el doctor José Ángel Zamora López a la exposición Cártago el mito inmortal que se celebra en el Coliseo de Roma jamás en el Vaticano fue en el Coliseo de Roma lo primero que sorprende al visitante es la reproducción del llamado Molojo o sea la foto que ustedes ven la imagen a mano derecha es una réplica no es lo que está en el Museo de Turín eso es una réplica de la película Cabiria antes de entrar en el propio recinto o sea eso es lo que llamaba la atención de todo el mundo y justamente esa fue la toma que hicieron estos aleluyos para poder difundir que en Roma se estaba adorando a Molojo y que se estaba aceptando los sacrificios de niños aquí recibimos la primera lección del doctor José Ángel Zamora pues la denominación Molojo que nos resulta tan familiar a los lectores de la Salambo de Flaubert es fruto de una mala interpretación y en realidad ningún Dios recibió ese nombre de tal forma ¿y quién lo está diciendo esto? ¿un pastor? ¿un cura? no el doctor José Ángel Zamora López experto en todo el periodo cartaginés esto hace tan necesario poder estudiar y no quedarse con estas mentiras de internet y bueno hijitos córtala aquí paso a mostrarles los videos el video de Cabiria el extracto de esa película de 1914 de Giovanni Pastrone y luego la exposición en Roma este video no sé de qué mes será pero entre septiembre del 2019 y marzo del 2020 la primera Cabiria voy a apagar mi micrófono para que pongan atención al y marzo y marzo y marzo de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que igual que en hebreo, igual que en egipcio, la desinencia, la terminación femenina es una T. Entonces, es la misma palabra rey, mem, lamed, kaf, pero finaliza con una T y de pasar a masculino automáticamente se convierte en una palabra con terminación femenina. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la vocalización más cercana? Porque recuerden que acá no hay vocales. Si ustedes ven aquí la transliteración, no hay vocales. Entonces, esta vocalización se la dan los ugaritólogos, los filólogos que dedicaron los primeros años a descifrar el cuneiforme ugarítico. Yalima malca, yalima malcata. Sería una vocalización de esta frase, a la salud del rey, a la salud de la reina. ¿Cómo se vería en cuneiforme? Primero se los voy a mostrar en la tablilla que está dibujada. Acá está la frase. Está dañada, pero ahí está. Esta reconstrucción que hicieron estos expertos en el descubrimiento de ugarit es impresionante. Y bueno, ahí podemos ir reconociendo los signos, las consonantes cuneiforme. Este clavito es el clavo separador. Es pequeñito. Yo no entiendo por qué me quedó tan grande en la anterior. Se desordenó eso. Pero acá van a reconocer malcata. Mem, lamed, caf y termina con la T. Esto ayuda mucho. Este dibujito que ustedes ven en pantalla ayuda mucho. Pero miren cómo es en arcilla. Así es en arcilla. Es esto a lo que primero se enfrentaron cuando comenzaron a salir estas tablillas desde la Tierra. Y acá nuevamente pueden ver el clavito separador, la M, la L, la caf y la T. Y este ya sería la línea 7 como les comenté en un principio. Acá está la línea 5. La de abajo sería la 6 y la que le sigue es la 7. Así es como se va leyendo. Y la tablilla es la RS Rashamra 2002. Me disculpan, estoy quedando sin voz. Pero queda poco. Entonces, yo sigo preguntándome qué es lo que está atestiguado en un garit según John Day en su libro Dios y los dioses. Y las diosas de Canaán. Uy, qué horror como hablo. Perdón. Que eso era lo que salía en el número 2. Bueno. Al ir al libro de John Day. Ni siquiera es entre las páginas 213 a 215. Es en la 214. Y quiero tomar una pausa porque ya se me está arruinando la voz. Esperemos un poquito. Voy a leerle los comentarios porque voy a toser y no quiero toser. Malca reina en hebreo dice Sandrita. Es una pausa nomás. Dos minutitos y me recupero. Es que vengo saliendo de un resfriado que me tuvo sin voz. Luego me pegué otro resfriado muy seguido. Así que ya noto. Y eso que no fumo. Continuamos. Ya. Me voy al libro de John Day. Él decía. Bueno. La persona que lo colocó como referencia en Wikipedia. Decía que encontrábamos esta referencia de Ugari. Y esta deidad MLK entre las páginas 213 a los 215. Bueno, eso aparece en la página 214. Y dice así. Molech un dios, no un sacrificio. Recuerden que John Day insiste en querer ver a Molech como un dios. Porque al parecer su creencia y querer entender que a Molech se le sacrificaban niños y no a Yahvé. Era muy fuerte para John Day. Hasta 1935 todos los eruditos aceptaron que Molok en el Antiguo Testamento era el nombre de un dios. Aunque hubo un desacuerdo en cuanto a la identidad del dios. Nadie discutió que era un nombre divino. En 1935, sin embargo, Otto Eisfeld escribió un breve libro en que argumentó que el hebreo Molech no es un nombre divino, sino más bien el nombre de un sacrificio. Como veremos a continuación, hay evidencias fuera de la Biblia de la existencia de un dios llamado Molok. MLK. A toda costa John Day quiere ver ese dios Molok. Y como es un académico, la gente lo cita a él. Y esto es lo que sigue diciendo la página 214. Es por lo tanto interesante que hace unos años se descubrió, dice él, un texto ugarítico en el que MLK y Reche están emparejados. Y él aquí comenta que esta tablilla RS 1986.2235.1617, que son las líneas, dicen lo siguiente. 15 tinajas de cebada para los caballos de Reche. 15 tinajas de cebada para los caballos de MLK de Astaroth. Este es lo que él utiliza para poder respaldar su teoría que fuera de la Biblia sí hay un Molok y que es un dios. Pero, como yo no me quedo con lo que John Day o con lo que alguien pueda decir, por muy académico que sea, sigo indagando. Quise buscar esa famosa tablilla RS 1986.2235 y la encontré. Encontré el texto como tal porque la tablilla nadie tiene acceso a ella. Y la encontré en un libro de la Universidad de Chicago. Era un libro dedicado a Peter Craig, a la memoria de él y de todos los aportes que hizo a los estudios del Próximo Oriente Antiguo. Y muchos académicos formaron parte de ese libro en honor a él, por el respeto a su trayectoria y lo genial que era él. Entonces, en este libro que se llama Un Nuevo Dato, o bueno, el libro no se llama así, la parte que le corresponde a Denis Pardy. Ustedes saben, Denis Pardy, uno de los mejores académicos que ha contribuido en el conocimiento tanto de Ugarit como del Ugaritico. Aquí, por ejemplo, tengo este libro que me encanta y tengo otros más de Denis Pardy. Él escribió en base a lo que este académico que había fallecido estudió. hizo ciertos aportes respecto a este tema. Un nuevo dato sobre el significado del nombre divino MLK Ashtart. Y ahí es cuando Denis Pardy hace este alcance. Dice la tablilla 1986.2235 y tiene este pequeñito 8 que en la siguiente diapositiva les muestro esta referencia. Entonces, aquí están las líneas 16 y 17. Donde ahí está la transliteración primeramente y abajo está la traducción. 15 canastas de cebada para los caballos de Rashab y 5 canastas de cebada para los caballos de Milkastarte. Primero dice 15, 15 y luego dice 5. Pero, ¿qué pasa con lo que coloca John Day? John Day dice 15 y 15. Y cita la misma tablilla. ¿Qué sucede entre John Day y Denis Pardy? Entonces, este 8 estaba en la parte de más abajo de la hoja. Y ahí está el 8. Como suele ocurrir, dice más arriba, en los estudios fenicios, la lenta acumulación de datos requiere una reevaluación periódica de los viejos textos e interpretaciones a la luz de nuevos datos. El caso del dios Milkastarte no es una excepción. Conocido por los textos publicados a fines del siglo XIX, esta deidad tuvo muchos comentarios debido a la aparente yuxtaposición con el nombre de dos nombres divinos. Uno masculino, MLK, y otro femenino, Astarte. Y ese 8 pequeñito, la referencia, dice. Esta tablilla fue descubierta durante las excavaciones de 1986, gracias a la directora de la misión francesa de Rachamra, Ugarit, la señora Marguerite John, que también he hablado de ella en otras transmisiones. Ella era la encargada de la misión en ese año, 1986, cuando se descubre ese trocito, y ella le permitió a Denis Pardy citar el texto que aún no estaba publicado, porque nadie ha visto esa tablilla. Y aquí hace un alcance importante Denis Pardy, y a Baudreville, que es el autor con el que escribe este libro, es Pierre Baudreville y Denis Pardy, y gracias a Baudreville por la lectura corregida de la línea 17. 17. 17. Que no decía 15, decía 5. Pero parece que Hyundai no investiga bien, solamente le interesa reforzar su creencia de que Molok es un dios que también estaba testiguado en las tablillas de Ugarit, pero no es así. Y incluso lo que él compartió, ni siquiera tiene la corrección de Baudreville. Estamos hablando de Ugaritólogos, gente experta en el cuneiforme ugarítico. Entonces él, como buen académico, debió haberse adaptado al orden de las cosas, que si él no es ugaritólogo, no es experto en cuneiforme ugarítico, y no ha visto esa tablilla, hacer lo que hizo Denis Pardy. Dirigirse a la experta y la que estaba a cargo de la misión francesa de Rasham Rao en Ugarit, Marguerite John, pedir autorización a ella, y también guiarse por los expertos en la corrección. En este caso, la línea 17. En RS 1986.2235, la línea 17, el nombre divino está escrito con un divisor de palabras entre los elementos. Yo ya les mostré cuál era el clavito separador. Ahí se ve. MLK, clavito separador, Astarte. Astarte es una diosa muy común. Aparece muy seguido con la diosa Nat en las tablillas ugaríticas. Que el espacio paralelo esté ocupado por el nombre divino, Rashad, el que estaba más arriba, el 16, indica que MLK.astarte es un nombre divino. Mientras que la palabra divisor indica que este nombre divino se percibía como un compuesto de dos elementos separados, la falta de una conjunción entre MLK y Astarte y el hecho de una sola deidad en la línea 16, la de arriba que decía Rapash, hacen altamente improbable que MLK.astarte en línea 17 se refiera a deidades separadas. No. MLK.astarte es un dios, una deidad, que no es Molok, porque John Day solamente quiso ver MLK. Como no es ugaritólogo y como no sabe del tema, él se quedó con que ahí decía MLK y punto. Por lo tanto, es muy probable que el primer sustantivo está en construcción con el segundo y que el nombre significa MLK de Ashtarot. La analogía proporcionada por otros nombres divinos compuestos mencionados anteriormente apoya nuestra conclusión de que el primer elemento es la divinidad y el segundo es el término geográfico. Se escriben con un separador de palabras entre los elementos. Siendo yo, dice Denis Pardí, principalmente un filólogo ugarítico en lugar de un historiador de la religión fenicio-púnica, porque es ahí donde este dios está muy presente, no intentaré decir lo que significa el nombre por el momento para aquellos que todavía estaban adorando a esa deidad, MilKastarté, en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. La posible identificación de esta deidad, MilKastarté, con Melkart, un dios fenicio. Al parecer, si es que mi mente no me falla, era el dios de Tiro. Recuerden que Fenicia estaba compuesta por varias ciudades a lo largo del Mediterráneo, de la costa mediterránea, y las principales eran Tiro, Sidón y Biblos. Y esta deidad, Melkart, era la deidad de Tiro. La posible identificación de esta deidad con Melkart sugiere que el último nombre divino se originó como un título de MilKastarté, MilKu de Astaroth. Habría llevado el título MalKukarti, Melkart, como rey de la ciudad, entendiendo un poco los nombres de estas deidades, el por qué, porque eran de tal ciudad. El culto a MilKastarté está atestiguado en muchas otras ciudades fenicias, tanto en el este como en el oeste. En Cártago, en particular, había un templo dedicado al dios MilKastarté. Entonces era un dios que se conocía en Canaán, un dios antiguo que conocían en el panteón cananeo. No era un dios tan relevante, tan importante como otras deidades, y es por eso que no tiene tanto protagonismo como lo tiene Atirat, Anad, Astarté, Baal, Yam, Mot, pero era una deidad ya conocida, pero no era Molo. Y bueno, con las capas de redacciones que yo les iba comentando, finalmente, ya cuando la idea toma fuerza de cambiar este melej por Molo, e incluso culpar a Baal, que él tiene relación también con los sacrificios a infantes, tenemos un ejemplo clarito, que ya es un versículo redactado más tardíamente, de Jeremías 32, 35, y fraguaron los saltos del Baal que hay en el valle de Ben-Hinom para hacer pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor a Moloch, lo que no les mandé ni me pasó por las mentes, obrando semejante abominación con el fin de hacer pecar a Judá. Y bueno, acá tenemos Baal, en hebreo, y Moloch, ¿a dónde está? Aquí, Moloch. No dice Moloch, dice Moloch. Otro ejemplo, Jeremías 19, 5. Y han construido los saltos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego. Y ahí ya está gente que se hace la idea que Baal, sí, se les sacrificaban niños. En holocausto a Baal, lo que no les mandé ni les dije ni me pasó por las mentes. No sé por qué dice Mientes. Y bueno, a Baal, acá está, con el artículo. Luego tenemos la Baal, a Baal. Y eso, seguimos. Y por último, y lamento tanto que esté desordenado aquí el hebreo, que no se les olvide que el texto hebreo mantiene recuerdos de quién era Melech. Salmos 98, 6. Con las trompetas y al son del cuerno aclamar ante la faz del rey Yahvé. Él era este rey a quien iban dirigidos estos versículos. Y lo podemos ver, ahí está Melech, las tres letras nuevamente. Y acá está con la vocalización, Jamelech. ¿Qué sucede con, a ver, parece que, ah, ya, las preguntas, esta es de las preguntas. ¿Qué sucede con el periodo en Cartagol, periodo cartaginés, donde supuestamente sí hay sacrificios de infantes en nombre de otro Baal, Baal Jamón, el Baal de Cártago? Cartago. Resulta que las evidencias o las fuentes, más bien dicho, greco-romanas, que decían que ellos al llegar a Cartago y veían a este cronos y los niños que eran sacrificados, dio paso al libro Salambó, años después, un par de décadas después, porque Salambó es de 1862-1914, dio paso al cine mudo italiano, la película Cabiria. Realmente, como avanzan los estudios y las evidencias, sí se encontraron osamentas de niños, osamentas pequeñas, en Cartago, en el tofet de Salambó, que le llaman los académicos. Pero no solamente habían osamentas de niños, también habían de animales pequeños. Otro estudio más reciente mostró que estas osamentas eran de niños en gestación, de niños prematuros. Al parecer, por lo que hoy en día se quiere demostrar, tampoco habían sacrificios de infantes, sino, más bien, algo muy propio del mundo antiguo, los problemas de parto en las mujeres. Y, por algo, habían osamentas de animales. ¿Qué tenían que ver los animales si supuestamente a Baal Amón o a Crono se le sacrificaban, se le entregaban en sacrificio niños? ¿Qué hacen esas osamentas de animales? Por eso, todo da indicio en que todo esto más bien fue campaña política, y que también es muy típico del mundo antiguo, como es que exageran triunfos, victorias mediante estela. Tenemos el caso del antiguo Egipto, en esta batalla de Kadesh, donde se cambió totalmente el triunfo, y gracias a la arqueología logramos ver que más bien los hititas habían tenido el triunfo. Entonces, de repente, en campañas políticas, a favor o contra los enemigos, se dicen muchas cosas que con los años salen a la luz por medio de la arqueología. Entonces, cuando les digan que la arqueología no importa, importa muchísimo. Pasamos a las preguntas. ¿Sí, mis amigos me ayudan? Ya, aquí estoy. ¿Qué preguntas voy viendo? ¿Desde dónde empiezo? Ya voy a irme bien rápido y voy bajando de a poquito. Sam, amigos, sí, me pasé mucho, avísenme. Estoy muy de acuerdo, debemos recordar que Yahweh es un adbash, que significa su significado general, atalaya, pero también es corte, por si soy judío. Esto afirma que hay una diosa hebrea. O sea, no ves, Chito, te refieres a que Melech era una diosa hebrea. No, era más bien el rey, el rey Yahweh. Esto es un arroz con mango. No hallamos en qué creer. Bueno, mis creencias yo las tengo súper claras, Sebastián. David dice que Ashera era una diosa madre que regía la fertilidad de la tierra. Se piensa que fue considerada la esposa compañera de Yahweh. Sí, más allá que se piense, es así, porque así lo muestra la arqueología. Recuerda los hallazgos de Hirbetelkom y Kuntilet Ahrud. El próximo sábado voy a dedicar la transmisión a Atirat y Ashera. Sí, también eso fue adorada en el Templo de Jerusalén. Ángel dice que es impresionante como muchas iglesias ignoran estos conocimientos y por eso se hace tan importante estudiar. Claro, bueno, antes de los mazoretas ya se fue cambiando la idea. Recuerda, Bechito, que al parecer en el cautiverio llegan estas ideas nuevas, pero ya se confirma con el trabajo de los mazoretas en esta era, del siglo VII al X, un poquito más adelante, donde ya se le da la vocalización y se cambian completamente estos melech por molech o moloch, excepto el que se les pasó. No sé si se les pasó, es una expresión mía, pero el de Isaías 30, 33. Al parecer sería rey, rey, el primero es masculino, y el segundo es femenino. Ya, aquí me confirmó Fede, que Melkart era el fundador de Tiro. Se refiere a Cotar Jaguasis, el dios artesano, sí. Que hay académicos que dicen que son dos deidades, no uno. Y a ver. Hola, Karla, bienvenida al chat, me está dando la bienvenida a mí el Pedrito. Hay otra Karla. Karla conoce la historia de Bohemian Grove, que adoran a una estatua de un búho de seis metros. No lo recuerdo ahora. Ya, Pedrito, gracias. Ahí me está compartiendo los comentarios, disculpen amigos. A ver, yo creo que en los cananeos sí practicaban estos sacrificios. La diferencia es que el texto hebreo quiere dejar al pueblo de Israel por fuera. Y ellos también lo hicieron, y también los entregaron a Yahvé, así como otras ciudades entregaban sacrificio a sus dioses. Y es por eso que les di el ejemplo de Génesis 22, Jueces 11.31, porque eran comunes. Y también hay algo que aclarar, así como lo que sucedió en Cartago, encontrando este Tofet Salambó. En el Valle de Ginón no se ha encontrado osamentas de niños. Entonces, lo que se encontró en Cartago, que se actualizó la información sobre ese tema, que al parecer eran bebés que morían ya sea en el parto, morían al nacer, no eran sacrificados a los niños. No ha sucedido lo mismo en Valle de Ginón. Quiere decir que ya ves, fue un invento de un hombre y no un extraterrestre. Ok. Ya, Carla. Molok y Baal son el mismo panteón o son de tierras diferentes. No, pues lo expliqué. Molok no es un dios como tal. No es un dios. Era la palabra melej en hebreo. Y Baal pertenece al panteón cananeo. En este caso, al panteón ugarítico, que sería el Baal Zafón. Porque también es importante mencionar que hay distintos Baales en Canán. David, es mejor que veas la transmisión en vivo desde el comienzo. ¿No será Melkart, dios de la ciudad, que parece ser un dios fenicio? Melkart era un dios fenicio. Sí. El dios de Tiro. Luego, recuerden que cuando se funda Cártago, incluso se va este dios con las creencias. Está la historia de cómo es que los fenicios exiliados, que les llaman, llegan a Cártago y ahí fundan su propia ciudad. Reniero, Molok no aparece en ningún panteón, ninguno. Hasta siglos del cristianismo clasifica a Molok como el príncipe demoníaco, sí. Y a Baal también, lamentablemente a Baal también. Gracias, Wilder, muchas gracias. Cofre Molok viene a ser en la Biblia hebrea las consonantes de Melech, rey. Al menos, Fede dice, eso que Molok significa rey podría ser una forma de referirse a dioses como Baal, que significa señor. La diferencia ahí con Baal, que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento menciona a Baal como Baal Sebul, tal cual como en los textos ugaríticos. También es llamado príncipe Baal, no rey. Baal siempre es príncipe, porque el rey de reyes es el dios él. Y perdónenme si rompí su corazoncito cristiano, porque yo sé que hay himnos que el rey de reyes ya ve. No, es el dios él. La Biblia hebrea hace referencia directa a Moloch. No, la Biblia hebrea, en su etapa más temprana, sin vocales, hace referencia a Mem Lamed Jafzofit, que significa rey. Y luego, con el tiempo, comenzó a cambiar, a variar eso, cuando comenzaron a ocultarse los sacrificios a infantes en nombre de Yahvé, y ya se quiso dar un vuelco. Ya no es Yahvé el rey, ahora es un tipo de ritual o es un tipo de deidad a la que se le sacrificaban los niños. Entonces, eso se entiende en las capas de redacción y al comprender la historia de la compaginación del texto hebreo y de sus traducciones y de su trabajo y todo eso. Y a ver, Juanito, buenas noches. Es verdad que Yahvé era primero el dios de los babilónicos y los judíos, tiempo después lo adoptaron. No, Juanito. En el cautiverio en Babilonia, los judíos ya adoraban a Yahvé. Porque, gracias a la arqueología, podemos ver que se adoraba unos siglos antes. En el tiempo de estas monarquías, tanto Israel como Judá, conocían y adoraban al dios Yahvé. Un tiempo adoraron tanto a Yahvé como a otros dioses. Pero cuando llegan en el cautiverio a Babilonia, en Babilonia Yahvé no pertenece a ese panteón. Hay otros dioses. Entonces, el panteón babilónico tiene a Aistar, tiene a Marduk, pero no tiene a Yahvé. Entonces, los judíos llegan a Babilonia con sus creencias de otros dioses, su conocimiento de otras deidades. Yahvé también. Pero en Babilonia conocen otros dioses y conocen otros rituales, otro estilo de vida, otra escritura y un montón de cosas que adoptaron estando en Babilonia. Pero Yahvé no formaba parte del panteón babilónico. Es que eso es el señor siniestro. En lo que hoy en día los académicos ya no están muy de acuerdo, que si se hicieron cremaciones como tal a Baal Jamón, con los niños ya muertos, o realmente lo que se muestra en la película Cabiria, de este crono gigante con los brazos extendidos, no se encontró nada de eso. Eso forma parte de estas fuentes escritas grecorromanas, porque esas fuentes por escrito es lo que luego al libro Salambeau, al autor, le genera esto de echar a correr la imaginación. Pero todavía no hay nada concreto. O sea, estos análisis siguen para saber si estas cremaciones, los niños ya estaban muertos o qué era. Lo que sí es seguro es que eran pequeños en gestación y prematuros en su mayoría. Recuerden que también habían enfermedades, por eso habían también tantos niños chicos. En el mundo antiguo era, pero de una valentía, yo creo que un milagro que una mujer llegase a su etapa final de gestación y que el niño pudiese nacer y crecer. Y es por eso que en el mundo antiguo encontramos tantas deidades que están dedicadas a las embarazadas, a los partos, los nacimientos y todo eso. En el antiguo Egipto tenemos al dios Bess, la diosa Jator, Pazuzu en Mesopotamia. Era el dios que protegía a las embarazadas. Y bueno, a ver, no sé qué más podemos leer. Eso sí es verdad. La diferencia entre Yahvé y el dios Él. Ahí ya nos cambiamos de tema, ángel. No sé si quedaría para otra conversación, pero diferencias como que no entran en este tema. Señor Siniestro. Carla, a Val Amón lo vinculan con él en vez de con Val Haddad. A Val, es que por Cronos dices tú, porque por Cronos vinculan a Cronos con el dios Él. Pero Val Amón era un Val, era un señor que tenía más relación con los demás Vales que con el padre del panteón cananeo. Sí, por Cronos sí, también lo había leído. Y bueno, amigos, no sé qué les pareció, díganme. Yo sé que fallaron las láminas, falló mi voz, pero esta exposición, en serio que las hice con mucho cariño y mucha dedicación. Y yo les quiero contar que mañana tenemos otra exposición, pero esta vez con el profesor, moderador, administrador de Investigando la Historia, Pedro Rosario Barbosa, para hablar de un tema que yo le pedí porque me interesa muchísimo, la tumba vacía. La tumba estaba vacía, donde fueron llevadas las gozamentas de Jesús una vez muerto, porque yo no creo en la resurrección de Jesús. Para mí el tema y los escritos de la resurrección de Jesús es un tema teológico, totalmente de fe. Yo, en ese sentido, mi mente es más crítica, los muertos no resucitan. Entonces Jesús, al momento de morir en la cruz, lo llevaron a una tumba y supuestamente esta tumba quedó vacía. ¿Por qué quedó vacía? O sus osamentas fueron lanzadas a una fosa común. Mañana nos va a conversar sobre eso el profesor Pedro Rosario Barbosa. Quedan todos invitados, los espero contar con su presencia, tal cual hoy día me apoyaron en esta exposición. Y a ver, voy a quitar esto ya. Ahora sí. No sé por qué no había quitado las láminas. Gracias, Illich. Muchas gracias. Mira, Illich siempre deja su diezmo. Me siento pastora. Los quiero mucho. Illich. Acá, Pedrito. Reniero, escribe mi amigo Reniero. Originalmente Yahvé no era hijo de él en el panteón cananeo de Ugarit. Solamente después en Israel se hizo a Yahvé hijo de él. Y después se identificaron con los dios, con dos dioses. Sí. Y es súper importante lo que dice Reniero. Cuando vamos a las tablillas de Ugarit y conocemos el panteón cananeo, porque el panteón cananeo se conoce gracias al descubrimiento de Ugarit. Si no se hubiese descubierto en Rashamra, esa antigua ciudad, hasta ahora estaríamos súper perdidos en el tema bíblico, en todo lo que leemos de las deidades y los relatos en la Biblia hebrea. Es que es tan importante Ugarit y por eso me apasiona tanto y parezco loca por Ugarit. Pero incluso hay unos versículos donde dentro de estas prohibiciones en la Biblia hebrea, y ya me desvíe del tema, pero bueno, me emocionaron. Dicen que no coserás al cabrito en la leche de su madre. Eso está en Ugarit. En el mismo ejemplo que yo les di de el relato mitológico de los dioses apuestos y hermosos, Shachar y Shalim, esa es KTU 1.23, ahí, versículos más adelante, porque yo les compartí creo que el 6 y el 7, más adelante habla de este ritual de coser al cabrito en la leche de su madre. Antes del descubrimiento y posterior desciframiento de la escritura cuneiforme, el mundo estaba perdido en los estudios bíblicos del Antiguo Testamento, porque por siglos intentaron comprender qué era coser al cabrito en la leche de su madre. No había nada más y con Ugarit se logró entender. Entonces, cuando me digan, oh, y tanto Ugarit, que Ugarit, que Baal, que el Panteón Cananeo, realmente a mí me ha ayudado muchísimo para comprender la Biblia hebrea. Y en el Panteón Cananeo, Yahvé no está. ¿Por qué no está? Porque Yahvé es un dios que pertenece a la Edad de Hierro. Y el Panteón Cananeo es un conjunto de dioses que pertenecen a la Edad de Bronce. Entre las tablillas de Ugarit y la primera mención de Yahvé, en la Edad de Hierro, hay al menos cinco a seis siglos de distancia. Luego en la Biblia, al parecer, quieren como asimilar, introducir en este Panteón a Yahvé, y por eso leemos Deuteronomio 32.8, y si me equivoco, perdónenme porque estoy aquí parafraseando y imaginándome versículos, y es por eso que vemos que se reparten las naciones y a Yahvé le toca una parte de estas naciones haciéndolo parte como si fuese hijo de él y a Atirat, la madre y el padre de los setenta dioses, porque Atirat era la madre de los setenta dioses. Entonces luego la Biblia hebrea se intenta hacer pensar que Yahvé es uno de esos setenta dioses, pero en Ugarit no está y no existe, y en Ebla tampoco, porque también han querido ver a Yahvé en Ebla, y las tablillas de Ebla son mucho más antiguas que las de Ugarit. A ver, ¿qué más? A ver si hay algo más. Mundo de Héctor dice, estuvo genial, espero que quede grabada para así compartir con algunos amigos. Sí, Mundo de Héctor, esto queda grabado en mi canal de YouTube, tú entras al canal de YouTube y arribita tiene pestañas, página principal, videos, short, y hay una pestaña que dice en vivo. Ahí en esa pestaña de en vivo están todas las transmisiones en vivo que se han hecho en este canal. Muchas gracias, muchas gracias por compartir con tus amigos. Gracias a mi tío Luis Emilio, ya lo siento mi tío, siempre está ahí en vivo, muchas gracias. A ver, muchas gracias Claudito, te pasaste. No se pierdan, por favor, dice nuestra patita al profesor Pedro Rosario mañana a esta misma hora en el mismo canal. Mañana también va a ser a las diez y media horas Chile. Perdón, es que no tengo otro horario para transmitir aquí. Celia, muchas gracias, Celia, Reniero, muchas gracias. Mañana, los espero mañana amigos, de verdad que va a estar muy bueno y aparte Pedrito hace muy amenas las charlas. Muchas gracias amigo. Mira, por aquí anda Yandel también, abracitos querido Yandel, Miel y Shaddai. Excelente Reniero, que Pedrito lo haya aclarado. Gracias a mi pía, que también la quiero mucho. Ay, a ver, es que Carla piensa que mi respuesta es lo que dijiste. Ya, me perdí, no entendí, me perdonan. Ay, mi querido Ramiro, gracias Ramiro y yo sé que mañana va a estar. Gracias a mi patita también. Oye, y a todos, de verdad que se pasaron. ¿Cómo yo no los voy a querer? Olvín. Él tiene su Dios Messi, yo tengo mi Dios Baal, pero aún así nos respetamos mucho. no Alexander, el video queda en la pestaña de en vivo. Y, ¿qué más? A ver. Ay, aquí está Antón, mi amigo Antón. Gracias Antón. Mira, no te había visto, te saludo. muchas gracias por participar. A mi normita, aquí hago también un alcance importantísimo. Norma Lilia, de verdad que el canal de ella merece mucho apoyo. Muchos views, muchos likes y comentarios porque ella, al igual que yo, nos dedicamos muchísimo a este tema del estudio, es que con Normita tenemos tremenda historia, éramos súper enemigas, nos odiábamos a muerte. Y ahora, nos amamos con todo el corazón y cuando nos hicimos amigas, hicimos las paces, nos pedimos perdón y todo ese proceso, descubrimos que nos parecíamos tanto, muchísimo. Entonces, yo el otro día escuchaba en su transmisión en vivo a Normita decir, bueno, cuando yo iba a la iglesia, estaba con los niños, estudiaba harto porque me gusta a mí dedicarme mucho a lo que leo, a lo que estudio y yo decía, tal cual, a mí me pasaba igual. A diferencia de que Normita no tuvo mala experiencia, entonces ella como que se fue súper en paz, salió todo bien, yo tuve mis traumas, mis tragedias y todo lo malo que me pasó en las iglesias, pero también yo era como ella, yo no me quedaba ni todavía me quedo con lo que diga un libro y porque tal académico lo dice, lee y no. Yo digo, a ver, si ese académico lo dice, quiero leer el libro y quiero investigar si otro lo dice, qué conclusiones llega a este otro y habrá alguna referencia de este otro. Normita es exactamente igual que yo y por eso yo la admiro porque además de ser divulgadora en redes sociales, de investigar sobre los temas que ella habla, ella es madre, es esposa, es una mujer tremendamente dedicada y con todo ese tiempo que le ocupa ser madre, esposa, mujer, alumna, porque también estudia, su canal lo lleva con tanta dedicación y tanto amor, entonces, de verdad, amigos, que yo le pido que también la apoyen muchísimo. y a ver qué más y mañana, mis amigos, mañana también van a estar. Ay, aquí llegó otro, un sticker de José Raúl Herrera, muchas gracias, José Raúl, muchas gracias. Así que bueno, Normita va a quedar siendo hereje. Antón dice, yo me fui de la iglesia pero porque ya la iban a cerrar. Y amigos, ahora sí nos despedimos, me la pasé súper bien, de verdad que estaba muy emocionada, mañana con Pedro Rosario y el próximo sábado conmigo nuevamente para mostrarles una exposición similar pero sobre Atirat y Ashera que también es muy importante que hablemos de ellas, de ellas, yo creo que son dos. Nos vemos, gracias a mis amigos moderadores, administradores que los amo con el alma, porque siempre ayudan, acompañan y hacen todo esto hermoso que ustedes ven en las transmisiones. Los quiero muchísimo. Que los dioses me los bendigan, me los cuiden y que alejen a Satanás de todo mal sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!